Sean bienvenidos a mi canal personal, Federico y Giovanni, mi primer vlog, exacto. Y no, no voy a hacer vlogs diarios, obviamente no, porque no me da el tiempo. Pero como muchos de ustedes en las redes sociales me pedían que reactive mi canal personal, que es este. Lo hice, tuve ganas de hacer un video, va a ser un video mío random, un vlog de donde estoy. Para la gente que me sigue en las redes, como ustedes saben, estoy en una isla llamada Seychelles, Seychelles, no sé cómo se dice, es una isla que queda en África, una isla en el medio del océano. Y como estoy aburrido, quise empezar a grabar, exacto. Estoy muy impresionado con este canal porque tiene 900 y pico mil suscriptores, o sea, what the fuck. Y eso que no subo video hace 7 meses, lo que pasa que bueno, mi canal está tan bueno que la gente se suscribe porque sí. Estoy casi seguro que cuando suba este video voy a llegar al millón de suscriptores. Y vamos a hacer todos una fiesta en mi Twitter y en mi Instagram, ¿ok? Quiero que todos por favor vean este hermoso paisaje que tengo adelante mío. Y quiero presentarles a mis dos hermanitos que están huyendo de la cámara, que no quieren que los filmen. Acá está mi hermano Fabricio, gira por la luz, así te pega en el cuerpo, se ve mejor tu cuerpo. Gira, ahí estás, marica. Y mi hermana Agustina, que está más roja como un tomate. Como en Bali, en el pasado, en la casa de Indonesia, todas igual, todas ropa. Estas son las casas donde nos estamos quedando en este momento. Seguramente no nos importe, pero igual quería vloggearlo. Me gustaría que todos por favor le pongan me gusta a este video, si piensan y quieren que siga subiendo videos a este canal. Y también por favor comenten, en caso de que quieran que siga subiendo videos, comentenlo abajo. ¿Por qué estás tan roja Agustina? Porque acá el sol es re fuerte. ¿Y vos Faye que querés robar cámara? No quiero broncearme, no puedo, no sé qué me pasa. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y acá? ¿Qué pasa acá Faye? Sí, acá hay que bajar. ¿Qué? Hay que hacer dieta acá. Pero en fin, como les decía, por favor comenten y ponganle me gusta al video si quieren que siga subiendo videos a este canal. Y comenten, muy importante, qué tipos de videos quieren ver en este canal. ¿Vlogs? Sí, vlogs va a ser lo más fácil para mí, porque como ustedes saben, estamos con el canal Dos Ogas. Y son videos diarios, o sea, es muy difícil hacer videos tan producidos para este canal. Pero en fin, comenten qué tipo de vlogs quieren ver. Y pues nada, vamos a saludar a mi madre que está por acá. ¿Mada dónde estás? Por ahí atrás está mi madre, pero no quiere que la filme, así que no voy a filmarte. Vinimos al agua a darnos una pequeña ducha. ¿Ahora sí puedo filmarte, ma? Sí, porque estoy debajo del agua. Tapas tu cuerpo, ¿no? Obvio, de acá para arriba. Igual se ve todo, sabías por el agua. ¿A vos quieres decir algo? Hola, nada. Muerta de vibes. Nada de que me aburrice el vlog, por favor. Pero, pará, corte, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Por ejemplo. Pero, quiero anunciar algo importante. Subí una foto nueva a mi Instagram en estos momentos. Andá a verla. Yo tuve dos horas para sacarse la foto. Es con ese fondo, es con esa montaña de fondo. Quedó muy buena, así que vayan todos a comentar la foto. Y voy a estar relikeando sus comentarios y voy a estar stalkeando sus perfiles. Y dándole like a sus fotos. Así que vayan ya mismo. Es dos o café de mi usuario. Y vayan a seguirme y a darle like a mi última foto. Es como que se siente que es diferente este vlog. Es como para mi canal, ¿entendés? Es como que no hay ganas de filmar acá, ¿entendés? Es como que está para relax y olvidarse del mundo. ¿Qué se siente de haberme tenido a mí? Una de las tres cosas más lindas que me pasó en la vida. Pero decíle a la gente que no fui deseado. Ah, no decís eso, ¿eh? Un hashtag datazo. Wow, ¿cómo que datazo? Es re importante. No es así. El tema es que cuando me enteré que estaba embarazada de un tercer hijo, lloré media hora. Mucha gente piensa que soy adoptado porque miren. Miren los ojos de mis hermanos. Ojos celestes, araboz, ojos celestes. Ojos marrones caca. Pide los adoptados o en ellos, no yo. Porque miren a mi madre. Exactamente, los adoptados son ellos. Está bronceadita, así como yo. Y ellos, mi padre también tiene ojos marrones y pelo negro. Así que, ustedes son los adoptados. No, tu padre no tiene ojos marrones. ¿Es verde? Medio verde. A mí no. Discusión de familia, que nadie le importa datazos por todos lados. Lluvia de datos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quién sabe? ¿Alguien quiere decirme? Dale vos, dale. Estoy rellenando el vlog. Vamos a andar en calla que después a comer. A comerse todo. Claro. La cena. Te copiá de Gilbert, Fabri. ¿Por qué? ¿Por decir claro? No, porque hablaste de comida. Ah, bueno. Bueno, pero todo compara el original de la comida. ¿Qué pasa vos? ¿Me están aburriendo el vlog todo? ¿Qué está pasando? Dale, métale. Es increíble pensar que estamos en el medio del océano. Una imagen de donde estamos en este momento. Estamos en el medio de la nada. En el ubicados. Es como que, no sé, no sé nada. Al lado de Madagascar. Y después de esto, ¿sabes a dónde vamos? A Dubai. Claro que sí, Fano. Ahí estar sí. Vamos a salir de fiesta. Vamos a hacer compras. Vamos a Dubai Mall. Es el Dubai más grande del mundo. Vamos a hacer muchas compras. Ah, porque es ataca con Dubai. Estamos en Silleles recién, ¿no? Claro, mejor no hablo más de Dubai. Y me concentro en la isla. Tengo dos personas, una pareja, mirándome en este momento. Pero yo puedo hablar así porque están ahí, mirá. Y no entienden lo que digo. Porque son todos extranjeros. Entonces puedo decirles, sos un p***. Y no me va a entender. No me entiende. No, eso no. Vos sos un p***, Agustina. No entiendes nada. Sí, pero para mí no. Es como que los acabas de filmar ni se imaginan de que capaz que van a salir un video de un millón de visitas en YouTube. Porque un millón es mi canal este. Cuando sos este video vamos a llegar a un millón de suscriptores. Qué bien. Yo lo dije hoy al principio del vlog. Militaciones por adelantados, Fede. ¿Alguien quiere decir algo antes que corte la filmación? ¡Quiero comer! No, yo te voy a pensar lo mismo, eh. Chao. Pero pasa que, esperá, explica. Tipo, lo que hacemos es bufete de desayuno a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Y después es tipo la cena a las 7 de la noche. Claro, que hasta espirando. Claro, porque les explico. Desayuno y las desayunas están incluidos. Pero el almuerzo no está incluido. Entonces no pagamos. Nos morimos de hambre toda la tarde. ¿Comemos manzana, agua? No, o lo que hacemos, lo que yo hago es me guardo en el bolsillo cosas de desayuno para hacerlas cómodas de tarde. Vamos a ser graciosos de la familia, claro. Pero lo que estoy un poco triste es que acá en la isla, en el hotel donde estamos, no hay fiestas. No hay como, no hay como, en México se dice pedas. No hay eso. Entonces es un clima chill, tranquilo, ¿no? Ya son las 6 de la tarde, estamos en pleno atardecer. Quiero que vean todo esto. Bueno, en cámara no se aprecia tanto como en persona. Pero quiero mostrarles la habitación donde estamos en estos momentos. Entramos por aquí, vengan. Nos limpiamos los piecitos y entramos. Claro, mirá. Esta es la cama king size, donde duermo con mi hermano Fabricio. Maldito. Acá está el sofá, donde mi hermano debería dormir. Acá hay un sofá más chico. Acá está mi laptop, con mi Twitter abierto. Fede y Giovanni, síganme. Acá hay un espejo, ahí está Federico y Giovanni, la persona más importante de tu vida. Acá hay una mesa de entrada con unos pequeños tragos. Y la parte más interesante, el baño. No sé por qué está tan interesante. Mirá. Mirá, ¿qué estamos haciendo, Fabricio? Se nos fumita para la mañana. Guau, o sea, puesta a pensar una cosa, ¿no? Tu diversión o tu entretenimiento, ¿qué significa que estás gastando agua para la gente que lo necesita, como en África? No, no me voy a comer esas cosas, ¿no? Mirá. La verdad es Fabricio de llegar. No, estoy bromeando. No necesito. Si, Pedro, vas a preguntar. ¿Puedes cambiar la remera? ¿Todo el día van a cambiar la remera o algo así? No me baño, esa es la respuesta. Abrimos el closet. Y boom, luz incluida. Aquí es donde uno hace pipí y popó. Y acá está la bañera, que parece un sauna. Y por favor, quiero que vean el eco que hay acá adentro. Ah, acá hay otro espejo, como están viendo en pantalla. Quiero una foto en esta bañera que me sacás. La puesta la bañe yo, así que no sé. El pelado de Brazzers. Lo bueno es que cuando entrarás a la habitación, tenemos enseguida a mano derecha el cuarto de mi madre con mi hermana. Wow, que terrible. Mucho más ordenado que de ustedes, seguramente. A ver, ¿quién está acá adentro? A ver. Estoy en bolas. A ver, Agus. Agus. Estoy en bolas, ¿en serio? Dame views, dale. ¿A dónde estás en bolas? What the fuck? Sí, mirá. Esa es la portada, dale, ponete ahí. Chau. Estamos preparándonos, vamos a bañarnos. Porque, sí, sí, voy a bañarme. Ah, qué chiste tan gracioso. Porque vamos a cenar, así que corto la grabación y nos vemos en unos segundos. Bueno, estamos aquí. Ya conmigo. Están todos durmiendo, por eso hablo así. Pero por su parte tengo este micrófono que se escucha perfecto cuando hablo. Voy a terminar el vlog por acá. Espero que les haya gustado mucho. Ponganle me gusta. Si les gustó el video y si quieren que se hace unos videos, comenten qué les pareció. Comenten todo lo que quieran. Voy a estar leyendo sus comentarios y dándoles corazoncitos. No olviden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter. Pero Instagram es más importante porque subí una foto muy cool hoy, así que vayan a verla. Y estoy pensando cómo va a ser mi saludo del final de los videos. Yo tenía uno que lo hacía siempre, pero me olvidé cómo era. Ahora déjenme pensar. Fui a ver un video de YouTube, de un video viejo mío, para guiarme cómo era. Y era tipo... Espera, tú pides. Así que no me queda más nada por decir. Y... Chau. Bueno, ese es mi saludo, así que voy a hacer ese de vuelta. Ok, dame cuenta que no hice nada. Así que no me queda más nada por decir. Y... Chau.